Hola chavos, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar de una pequeña crisis que aunque no lo parezca, nos está afectando muchísimo. Ok, les cuento. Hace unos días llegó el amigo de un amigo muy emocionado porque un chico que le agradaba muchísimo... Le escribió. El pequeño problema es que mi amigo no vio muchísimas de las alertas que hoy les voy a enseñar. Ok, la primera alerta es... Fíjate en los fondos. Sé que puede sonar muy obvio, pero de verdad, fíjense bien. Luego por estar babeando por el hombre no se dan cuenta que la puerta del fondo tiene una forma igualita a la de su cintura. Esas puertas con tempo nunca las vas a ver. Ahora seguimos con los flojos. Es bueno tener este tipo de fotos y las fotos tomadas desde arriba tampoco están mal. Lo que está raro es cuando todas sus fotos son así. Y bueno, si eres de esas personas que son muy específicos con sus gustos, yo te recomiendo que le pidas más fotos. Otra es que no te dejes engañar por el outfit. Es en serio, cuando ven a una persona en bata médica ya todos se quieren casar con él. Hablemos claro, el que tenga una bata no quiere decir que sea médico. Pero en serio, en serio, en serio, revisen bien las fotos del perfil para que se eviten cualquier sorpresa. Si como al amigo de mi amigo te ha pasado algo feo por no revisar bien las fotos, comentanlo aquí abajo. Yo soy Dani, esto fue Sexting School, estas son mis redes sociales. Besito, bye. 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 Bye.